Volvemos a recordarles a aquellos vecinos y vecinas que solían ejercer su derecho a voto en el Colegio Virgen de Criptana, que para los próximos comicios del 23 de julio, su lugar de votación se traslada a la Guardería Municipal, situada en la calle Guindalera número 2, debido a las previsibles altas temperaturas y a la falta de climatización del lugar habitual. ¿Cómo están, señores? Viernes 14 de julio, última cita informativa de Campo de Criptana por esta semana, las noticias de Mancha Centro Televisión. Espacio que comenzamos haciéndonos eco de la información llegada desde la Consejería de Desarrollo Sostenible acerca del plazo abierto para la solicitud de las personas que lo deseen del Bono Social de Conectividad Digital, con el que se busca facilitar el acceso a una conexión de banda ancha a Internet en los hogares de la región, fundamentalmente de aquellas familias más vulnerables. La Consejería de Desarrollo Sostenible mantiene abierto el periodo de solicitud para optar al Bono Social de Conectividad Digital, un programa de ayudas para promocionar esta acción dirigido a familias en situación de vulnerabilidad severa, con el objetivo de facilitar el acceso a una conexión de banda ancha a Internet para su hogar, que garantice el acceso al teletrabajo, la educación online, las tramitaciones electrónicas con la Administración o cualquier otro servicio que asegure la calidad de vida y ayude a que no se cree una nueva brecha digital para las personas en situación vulnerable. Unas ayudas que vienen financiadas por los fondos Next Generation EU de la Unión Europea, transferidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a Castilla-La Mancha, y que permitirán disfrutar por un tiempo de 12 meses de un máximo de 240 euros para financiar contrataciones de banda ancha en ubicaciones fijas de mínimo 30 megabytes por segundo. Las familias beneficiarias serán aquellas que estén censadas en la región y hayan sido también beneficiarias del Bono Social Térmico en los años 2021 o 2022. Solamente se podrá conceder un bono digital por persona física y por unidad familiar y vivienda. Para solicitarlo, las personas interesadas deberán dirigirse a los operadores colaboradores de telecomunicaciones mediante teléfono, personándose en las oficinas comerciales, por correo electrónico o a través de la web del operador en sí. El interesado deberá remitir el formulario que se le proporcione junto al DNI y otorgar la debida representación ante la Administración al operador colaborador. Tienen hasta el 31 de agosto para solicitarlo. Más información en el teléfono 925 26 89 08 en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 del mediodía o mediante el correo electrónico bono-social-conectividad-jccm.es. Y recuerden sobre todo los alumnos de formación profesional básica que Fundación Cepsa mantiene abierto el plazo para poder optar a las becas de ayuda al material escolar y otros gastos derivados de la formación educativa. Tienen hasta el 20 de julio para presentar toda la documentación que a continuación volvemos a referirles. Fundación Cepsa ha dado a conocer las bases de la convocatoria correspondiente al programa de becas para el alumnado matriculado en el curso 2023-2024 en formación profesional básica, media y superior. Una iniciativa integrada en el programa Sumamos Energías y con el que Fundación Cepsa otorgará dos becas por importe de 2.500 euros cada una destinadas a financiar los costes derivados de la enseñanza, tales como pago de la matrícula, material escolar, ropa o uniforme de trabajo, libros, transporte y servicio comedor. Podrán solicitarlas el alumnado matriculado o prematriculado en alguna de las siguientes familias de FP. Electricidad y electrónica, energía y agua, informática y comunicaciones, instalación y mantenimiento y seguridad y medio ambiente. Los alumnos deberán haber cursado estudios el año anterior, haber nacido entre 1993 y 2008, ambos incluidos, y en el caso de ser menor de edad, la solicitud la presentarán sus progenitores o tutores. Dicha presentación se realizará enviando un correo electrónico a proformacion.outsourcing.cepsa.com con los siguientes documentos. Formulario de solicitud conforme al modelo proporcionado por Fundación Cepsa. Empadronamiento en campo de criptana. Copia del DNI de la persona matriculada y si es menor de edad, copia también de sus progenitores o tutores por las dos caras. Certificado o documento acreditativo de estar matriculado o prematriculado en el Centro de Enseñanza de Formación Profesional Básica, Media o Superior para el curso 2023-2024. Última declaración del IRPF de la persona solicitante o en su defecto de la unidad familiar de la que forme parte y calificaciones obtenidas en el último curso realizado. Además, si la persona matriculada es menor de edad, deberá aportar fotocopia del libro de familia o documentación acreditativa de la tutela del menor, copia del DNI del menor para el que se solicita la ayuda por las dos caras, en el caso de familias numerosas o monoparentales, documento acreditativo de esta situación, en el caso de que la persona solicitante o sus progenitores o tutores estén en situación de desempleo certificado que la acredite y si la persona solicitante tiene reconocido algún grado de discapacidad o dependencia, deberá indicarlo en la solicitud y si es finalmente seleccionada, aportar el certificado donde se acredite dicha discapacidad o dependencia. El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación requerida se extiende hasta las 6 de la tarde del día 20 de julio. Más información sobre el proceso y sobre las bases del programa en la página www.fundacioncepsa.com. Página de campaña. Ayer, integrantes de las candidaturas del Partido Popular de Ciudad Real al Congreso y al Senado visitaban Campo de Criptán y concretamente la empresa Grupo Huertas para interesarse por este negocio y afianzar así el compromiso que desde su formación tendrán con las energías renovables y el apoyo a sectores tan importantes como la agricultura o el transporte, entre otros. Representantes de las candidaturas provinciales del Partido Popular al Congreso y al Senado visitaban ayer las instalaciones de Grupo Huertas, una empresa familiar con más de 60 años de historia, dedicada a la agricultura, la energía y el transporte, entre otras cosas, y que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Economía Circular. Una expedición que conoció de mano de los propietarios del negocio las distintas acciones que llevan a cabo reconociendo los políticos, la necesidad de trabajar por el medioambiente y las energías alternativas, así como por sectores tan importantes como los agricultores o transportistas. En este sentido, la candidata al Senado, Rosa Romero, comprometía la mejora de las condiciones para que las empresas trabajaran por seguir creando riqueza y encontraran las menores trabas burocráticas con las que facilitarle su actividad. Ayudar, crear condiciones que sean de apoyo y de respaldo a nuestros empresarios, en definitiva, a todos, con una legislación y con una reforma en nuestra normativa que haga que podáis hacer vuestro trabajo de forma más fácil. Que podamos eliminar esa burocracia que en muchos casos, cuando tenéis que acudir a trámites administrativos, es un calvario para nuestras empresas y para la gente que acude a la administración y que se pierde en papeleos, en muchos casos innecesarios. Gastar tiempo, gastar sobre todo en lo que significa que vosotros podáis hacer. Unas facilidades y apoyos que extrapolaban al ámbito de la agricultura y al respaldo al sector del vino y el agua para todos. En este sentido, el responsable del PP regional en materia de agricultura, Santiago Lucas Torres, defendía que su formación presentaba un programa serio y riguroso, lleno de propuestas y planteamientos que beneficiaran a empresarios, agricultores y ganaderos, como por ejemplo, la creación de un organismo nacional de regulación del agua. Acciones y no ideas, con poco recorrido, según manifestaba Lucas Torres, que eran las desarrolladas por el Ejecutivo Socialista en los últimos años. En esta legislatura se gobierna Alberto Núñez Fijo, una entidad, un organismo nacional de regulación de agua, que va a regular las cuencas, que va a regular las confederaciones hidrográficas, que va a dotar de fondos, porque lo primero que ha hecho es poner 40.000 millones de euros para los próximos seis años para dotar, para hacer presas, para hacer canalizaciones y para que el agua sea un bien para generar riqueza y para generar empleo. Proyectos serios en los que se defienda la sequía en esta época, que están matándonos con la sequía, que han puesto 276 millones de euros y piensan que con eso es suficiente y para que la gente lo sepa le llega entre 30 y 50 euros por hectárea y agricultor y con eso no tienes ni para lo que vale la semilla. La semilla del año vale el doble de lo que nos dan, el doble de lo que nos dan de subvención a los agricultores. Unos planteamientos que para la comitiva solo serían posibles con el cambio de rumbo en el Gobierno Nacional impulsado por su candidato, Núñez Fijo, para el cual pedían la confianza de la ciudadanía a los próximos comicios del 23 de julio. Ha llegado el momento por fin, en este 23 de julio, de tener un Gobierno que se preocupe en los problemas de nuestros pueblos, de nuestra gente y eso es lo que quiere hacer Alberto Núñez Fijo. Tenemos la gran oportunidad de tener un gran presidente, estoy convencida que lo va a ser y va a ser un presidente que va a estar a la altura real de lo que necesita España y de lo que necesitan nuestras empresas. Así que sin más yo agradezco a todos y sobre todo también a todos los vecinos y vecinas de Campo de Cristana que pido el voto para el Partido Popular. Es el momento, no jugamos mucho el 23 de julio, podemos tener ese cambio que necesita España con el presidente Fijo. Agenda de actos para los próximos días. Las fiestas de la Virgen del Carmen se intensifican a partir de hoy y durante todo el fin de semana con varias verbenas populares a las que se sumará la función y procesión el domingo. También apertura de la piscina en horario nocturno con pool party y concierto de la Filarmónica Beethoven en el Cerro de la Virgen de Criptana. Esta noche las puertas de la piscina de verano se abrirán a partir de las 10 en lo que será la primera de las aperturas nocturnas de esta instalación en la temporada estival 2023. Una primera noche de baños nocturnos que se hará coincidir a su vez con la primera pool party dirigida al colectivo juvenil y que estará amenizada por los DJs AM y My G. Apertura que también se repetirá mañana sábado desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada y cuya entrada será gratuita estando controlado el acceso, el aforo limitado a 400 personas y prohibiéndose la entrada de bebidas alcohólicas al recinto. Por otro lado, mañana sábado a las 9 de la noche en el Cerro de la Virgen de Criptana se celebrará un nuevo concierto del ciclo de verano de la Filarmónica Beethoven. Será en un escenario diferente al habitual en tanto que la cita cobra un cariz especial ya que el espectáculo musical se integra dentro de los actos conmemorativos del 800 aniversario de la aparición de la imagen de la patrona. Es por ello por lo que los integrantes de la banda criptanense dirigidos por Juan José Fernández interpretarán un repertorio muy popular que será a su vez acompañado con el baile de algunas integrantes de la Escuela de Danza Actitud. Por último, volver a recordarles la programación de actos en honor a la Virgen del Carmen la cual se intensifica desde hoy y hasta el domingo. Esta noche, a partir de las 10 y media, la travesía de los Carmelitas Descalzos tendrá lugar una velada folclórica con la participación de la agrupación Trovadores de la Mancha a la que se unirá la Asociación Cultural Raíces Manchegas de Quintanar de la Orden. Y mañana a la misma hora y en el mismo lugar habrá una verbena popular con la actuación del grupo Lo que diga Luisa. Ambas veladas, en colaboración con Vinícola del Carmen, contarán con un stand donde se servirán titos y vinos de esta cooperativa. Igualmente, el domingo 16 de julio, la Iglesia del Convento abrirá sus puertas a partir de las 9 de la mañana con la celebración de una misa por los hermanos difuntos de la cofradía, tras la cual el recinto sacro estará abierto a la visita de los devotos hasta el mediodía. Y por la tarde, a las 8 y media, se celebrará la solemne función con la imposición de los escapularios a las personas que lo deseen, para a continuación celebrarse la procesión de la Virgen del Carmen que irá acompañada por la agrupación Músico Juvenil. Este año, como novedad, la imagen también será acompañada por personal de la Armada e Infantería de Marina, provenientes de diferentes unidades de la zona de Madrid. Cerca de 75 niños y niñas están participando este año en el campus de fútbol organizado desde la Unión Criptanense, una alternativa formativa y deportiva que ha vuelto a consolidarse como oferta referente en la amplia programación veraniega para los más pequeños y que se extenderá hasta la semana que viene, por lo que aún hay posibilidad de vivir los últimos días si están interesados. El fútbol, como deporte rey, sigue llamando la atención de numerosos chicos y chicas que este año han vuelto a llenar el campus ofertado por la Unión Criptanense, el cual continúa convirtiéndose en una alternativa deportiva y formativa de primer nivel. El campo de fútbol Agustín de la Fuente es el epicentro de esta actividad que de lunes a viernes permite que los niños y niñas se ejerciten en esta disciplina, al tiempo que adquieren hábitos de convivencia y valores durante los ratos de ocio que también les oferta este campus. Estamos teniendo mucha participación con la división en cuatro campos que realizamos todos los días, donde se intenta inculcar distintos conceptos futbolísticos y sobre todo el campus que también tiene que servir como para enseñar esos valores educativos. Aquí estamos teniendo seis días que tenemos comidas, entonces en esas comidas buscamos la socialización, buscamos el que se acostumbre a recoger sus mesas, sus platos, sus comidas, entonces yo creo que en ese sentido lo estamos consiguiendo y la verdad es que estamos bastante satisfechos, sobre todo el desarrollo y la aportación que por parte del club en este año se ha querido dar al campus. Entrenamientos y juegos de táctica y técnica que se unen a diferentes ponencias, excursiones y actividades de piscina, en lo que viene a ser una programación muy variada y de alta calidad, como por ejemplo la visita que realizaba Xavi Martínez, jugador de fútbol de la selección española de amputados, que acaba de participar en el Mundial de Turquía y con el que los participantes del campus conocieron todo lo relacionado con el deporte adaptado, pudiendo realizar prácticas del mismo. Un campus que no ha contado exclusivamente con alumnado de la escuela de fútbol, sino que también ha llamado la atención de niños y niñas de otras disciplinas, tanto del municipio como de otras localidades. Tenemos sobre 6 o 8 chavales de fuera, chicos chicas de fuera, y luego hay gente también de aquí, de Cristana, que nos han apuntado por diversos motivos a la escuela de fútbol y que están haciéndolo, se ha superado el número de alumnos del año pasado, parece que estamos en unos 75 alumnos y bueno, yo creo que eso es gratificante. Y la idea es que esto se pueda seguir aumentando y fomentando y sobre todo acrecentando, tanto a nivel de los niños participantes como de las actividades que se puedan inculcar. Y los que mejor conocen a los participantes son los monitores, que como manifestaba De La Torre, son integrantes de las categorías inferiores del club, referentes para muchos de los niños y niñas que forman parte del campus y que ponen sus conocimientos al servicio de los más pequeños. Está Casti, que está del primer equipo, luego está Sergio, está Juanjo, está Cavani, está Javi, que lo tenemos en Albacete, está Molina, que no me deje ninguno, que si no tenemos hasta una chica monitora, que es Verónica, que está en el equipo femenino. O sea, todos de una manera directa o indirecta están vinculados con el equipo, bien en el equipo juvenil, bien en las escuelas como monitores o bien en el primer equipo. Qué mejor que la propia gente que tú conoces de aquí. Así pues, una gran apuesta por la formación deportiva y lúdica en un campus que sigue reivindicándose como uno de los más participativos del verano criptanense. Aún están a tiempo de inscribirse para la última semana. La invitación queda hecha. Ha habido alumnos que se han inscrito las tres semanas, ha habido alumnos que se han inscrito en la segunda y nos está ocurriendo que ya en esta segunda nos están pidiendo la posibilidad de poderse inscribir para la tercera. Entonces eso es gratificante para el club, gratificante para mí, para los monitores y en líneas generales para la escuela porque esto es señal de que está gustando. Entonces ahora mismo sigue abierto el plazo de inscripción para quien quiera inscribirse y poder participar en esta semana y media que nos queda. Y este fin de semana también son pocos los eventos deportivos para los nuestros, los cuales viajan fuera a seguir dejando el pabellón criptanense bien alto. Mucha suerte para todos en sus respectivas competiciones, de las cuales les damos cuenta a continuación en nuestra agenda deportiva. Una semana más la agenda deportiva del fin de semana tiene poca actividad, coincidiendo con los días más calurosos del verano. Así, volviéndoles a recordar la apertura de la piscina en horario nocturno tanto hoy como mañana desde las 10 de la noche hasta las 2 de la madrugada e indicarles que mañana en ciclismo, Juan Manuel y Nayara viajarán hasta Talavera para disputar una nueva prueba del circuito de escuelas. En natación, el Club Natación Criptana Gigantes participará en el trofeo aniversario del Club Natación Madridejos. Y en acuatlón, duatlón y triatlón, integrantes del Triatlón Criptana Gigantes viajarán hasta la localidad soriana de Almazán para la disputa de los campeonatos nacionales de la modalidad cross de estas disciplinas. Finalmente, informarles que en Padel, durante todo el fin de semana, Luis Miguel Abad Manzaneque se desplazará a Alicante para la disputa del FIP Promise organizado por la Federación Internacional de Padel. Mucha suerte a todos y todas. Pues hasta aquí el informativo de hoy y de esta semana. La programación criptanense, como ella sabe, seguirá presente a lo largo de los próximos días con nuestro habitual programa especial del fin de semana. Mañana, a partir de las 10 de la noche, comenzamos con el ciclo de conciertos de la IRENFES 2023, emitiendo lo que fue la actuación de Martín Buscaglia en bodegas Vidal del Saz, cantautor que se ve acompañado a su vez del grupo local Bella Sombra, del que emitiremos también parte de su espectáculo. Podrán seguirlo el domingo a las 12 y media de la mañana y el próximo viernes desde las 4 de la tarde. No se lo pierdan. Nada más. El punto y final a la actualidad de hoy lo va a poner el folclore y concretamente imágenes de la actuación que Molinos de Viento ofrecía ayer en la Plaza del Calvario, en lo que fue la primera de las tres actuaciones de sus ensayos al fresco, los cuales se convirtieron en todo un éxito de público. Recuerden que las siguientes llegarán el 21 de julio y el 2 de agosto. Regresamos el lunes con más cosas. Disfruten del fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!